El hombre mío lo paré con yo ¡Cuchí! El hombre lo caré, ¡Cuchí! Los pezados con la bandita no tengo yo, querido Los pezados con la bandita no tengo yo La propaganda de Cuchí y yo voy a... ¿Se escucha la guitarra? ¿Se escucha la guitarra? Levantá, 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 que se escuchen las voces Que se escuchen las voces Que se escuchen las voces, que estoy yo ahora Ay, mirá Allí va ¿Quién es igual, por favor? Toma Aprendí a ser Formado Si me cortándome el pelo Una vez por el pelo Si me apasó Formado Es que nunca me gustó la sociedad Viento del sur Que lugar de lluvia de abrir Quiero saber Dónde debo ir No quiero estar Sin poder crecer Aprendiendo las lecciones Y tú hay muchos maestros Sé que aprender Solo conociendo ciencia Y el deber Nadie abre A mí me abre sin Una verdad Siempre viene Lo cuento en todo ¡Basa! 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 Tanto era Alguna mujer Una casa pobre Un año se aprende Cómo compartir Tiempo y paz Aprendiendo las lecciones ¡Basa! 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 Si te quedas con la salida, no pones bien. Si es que le de cuenta que me la devuelo. ¡Aguí se solo! ¡Vamos! ¡Aguí se solo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te gastes la estrella! ¡No te gastes la estrella! ¡No te gastes la estrella! ¡No te llevo nunca más! ¡No te gastes la estrella! Y aunque digan que va a ser muy fácil ¡No te gastes la estrella! ¡No te gastes la estrella! ¡No! ¡Sacalo! ¡Que nos estás estorbando! ¡Hola! ¡Hola! ¡Cortame la filmación, un cachito! ¡No, no! ¡Toma tu trago! ¡Ya el vino viene! ¡Una vuelta! De, de cosas, esa vino... ¿No habrá sido una apaña como se diga, no? Pero no pico. La tía. No, la veja sí que no va a conectar. No va a hacer algo así de esa manera. ¡Ven a la llave del auto! ¡Vamos! 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 Esta sala de espera sin esperanza Esta vieja septiembre que se secó Este helado de expres Line, de la venganza Esta empresa de mudanza Con los muebles de la moja Esa guitarra sin hija y dolorida Con su vez un ok, un ok y un gemidor Estos besos que suenan en el telón Esa cara con la viuda Con la madre y vuelo del amor No abuses en mi inspiración No abuses a mi corazón Tan maltrecho y ajau que está cerrado Por derribo Con las arrugas de mi voz Se filtra la desolación De saber que estos son los últimos versos Para decir con Dios a los dos nos sobran Los motivos ¡Gracias! 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 Tú saliste a cerrar, yo me dije cuidado chaval, te estás enamorando ¡Gracias! 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 Luego todo pasó, de repente, tu dejo en mi espalda ¡Gracias! 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 Y los muros a la noche de Dios Nos dijimos adiós Ojalá Que volvamos a vernos El verano atabamos El otoño duro Los fiestas de llegar en el frío Gracias, gracias Guarri Vení Comiste limón vos Decidle que va muy ligero Canto donde sepa Se me acabó la fuerza Retoma mi izquierda Canta muy alto Para ti solita Como el caballo blanco Del sol de la rienda Vamos a cantar boleros todos juntos Un bolero Vamos a cantar Un bolero Bambolero 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 Acá me viene a hecho la previa Barrio 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 Este tiene que cantar Este tiene que cantar ¿Qué tienen? ¡Toni! 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 ¡Lori! 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 Lo único que me acuerdo Va a contar lo único que se acuerda Ah, está, mamá, no se acuerda ni cómo se llama Vení, Nico, vení Voy a cumplir el sueño de mi vida Voy a juntar a las tres generaciones Casate un poco A Barry Que nació en 1824 Canto con todas las orquestas de Carmel Con la de Serini La de Josecito Pirozanto Dos Buccarini Con todos canto A Nacho Que no canto con todos Pero anduvo rompiendo la bola en todos lados Y a Nicolás Que agarroneó en todos lados Bueno, ahí va Para, para, una cosita nomás Algo que me acuerda Algo que te acuerda, ahí está Como el padre... Como el padre... Como el padre... Como el padre... Ah, sí, sí Me lo hace en el medio Una noche tibia nos conocimos Al lago azul de Ipacaraí Tú cantabas triste por el camino Y en viejas melodías en Guaraní Y con el embrujo de tus canciones Iba renaciendo tu amor en mí En la noche clara de pleniluño De tu blanca mano sentí el calor Que con tus caricias me dio tu amor ¿Dónde estás ahora, cuñata? Y que tu suave canto no viene a mí ¿Dónde estás ahora, mi ser te añora? Cuñata ahí Todo te recuerda mi dulce amor Junto al lago azul de Ipacaraí Todo te recuerda mi ser te añora Cuñata ahí Cuñata ahí ¿Qué tal el día tan inmensa mi tristeza? Como aquella de quedarme sin tu amor A ver el coro Me importas tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú Mi agua te va a la pendeja ¡Vamos, la pendeja! ¡Vamos, la pendeja! Me importas tú, y tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú, y tú Mi amor, para tu ¡Vamos, la pendeja! ¡Maldé! ¡Joder! ¡Dale ahí! ¡Cantá, senta! ¡Cantá! 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 ¿Qué vas a intentar? ¿Qué vas a intentar? ¡Cantá! 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 ¡Cantará! ¡Cantá! Bueno, saluda Esta es oferta Alright ¡Cantá! ¡Cantá! tactics Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y así en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de guitarra No hacían locuras en tus sentimientos Y que despierte el sueño profundo Solo para verlo Estoy enamorado Y tu amor me hace grande Estoy enamorado Y que bien me hace amarte Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y que despierte el sueño profundo solo para verte Que sin naufrago me quedo en la orilla Donde el recuerdo solo me alimente Y que despierte el sueño profundo solo para verte Que estoy enamorado y tu amor me hace amarte Que estoy enamorado y que viene hacia amarte Que estoy enamorado y tu amor me hace amarte Estoy enamorado, vi que bien, y que bien me hallaba Voy a encender el fuego de tu piel, callar Me da agua apasionada, para que tengamos sueños de andar Estoy enamorado, estoy enamorado, mi amor me hace grande Estoy enamorado, vi que bien, y que bien me hace amarte Sábado de show musical en la rural Me demuestro, soy yo, arma espectáculo con Marguerite Mirá, yo realmente Yo realmente hacer cantar a mis sobrinos es casi un milagro Porque son chicos que no quieren cantar Ahora van a cantar Zamba de mi esperanza en versión tecno-rock No se vayan, loco, que sigue el show, eh ¿Aonde van? ¿Qué pasa? ¿Se están cayendo ahí atrás? ¿Qué pasa? ¿Están borrachos? ¿Qué pasa? Y todavía falta la actuación de Bocho y Laura Que hacen Pimpinela, los dos, y Dino como alzalo Me dejaste, me engañaste Me mentiste que las vaquillonas estaban desde que cuadro Es una cosa de loco lo dejo Bueno, vamos Está lavado en tu boca Al rojo vivo el deseo Casi puedo tocarte Como una fruta madura Siento que voy a amarte Más allá de la locura Voy a comerte corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo A recorrer sin límites tu cuerpo Voy a viajar por tus rincones Bócaros y flores Con una semilla de emoción Voy a comerte el corazón aberto A recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo nuestra ropa Suave gota a gota Voy a emborracharme de pasión 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 ... Decida de sexo De pasión De pasión De pasión De pasión en el año pasado pasión yo te vamos a dedicar un tema con Nacho acá para el tío Pedro de parte de tu sobrino que te va a manguear un atado de cigarrillos seguro el otro, el más chiquito que impone a nadie y tenemos la trompetita acá oficial el hijo de Juanchi y Viviana ponete acá y todo vamos a sacarlo mientras ellos lo sacan yo les canto un viejo tango muy conocido que se llama el bazar de los juguetes ¿cómo era que empezaba? ¿sacaron? si, cantar, cantar ya te parece y vos tenemos como para media hora te voy a contar el cuento de Carlitos Heredia levante la mano los que no saben el cuento de Carlitos Heredia dale vos nomás, seguí poniéndola nomás vos así te va a ir te dan los brazos para tener los muchachos encima, mirá después se quejan después es la culpa de Cavallo, viste después es la culpa de la baña no va a poder arrolar el país, mirá golea de goleaja ¿qué pasa del trompetista? María Sol va a bailar ahora una jota aragonesa vení María Sol no quiere bailar ni por... la niñita Liliana Elvira Blasco no quiere bailar nada ¿qué pasa? a ver, miráteme muy lindo sin te regalar esa trompeta a tu mamá para romper la bola como tu mamá no había otra ¿dónde está? ¿eh? vení acá vos ¿quiénes somos? ¿quiénes somos? nombre y apellido dale la U no dice nada dale dale parla que van a cantar para mí la cósmica que me tengo... una plateada en el cielo brilló sobre el monte de una cara la cabrita de un salto a la luna te pongo antes que el sol se alzumara déjame ver porque tú eres mujer pido a la luna a la cámara pronto que si sale el sol y nos ve los cuernos él me quemará sin querer que descansado ya está y así la cabra se hizo miel para su luna plateada una luna plateada en el cielo brilló sobre el monte de una cabra la cabrita de un salto a la luna trepó antes que el sol se alzumara déjame ver porque tú eres mujer pido a la luna a la cara ya la cantamos pronto que si sale el sol y nos ve los cuernos él me quemará y salió el sol sin querer que descansado ya está y así la cabra se hizo miel si parto vivo y si me quedo muero dijo Julieta Romeo solita en el cielo no vas a estar pues si la cabra se hizo miel y así la cabra se hizo miel ya está don hijo ahora te toca a vos abandonamos Vete, ¿te viste alguna vez? Barranca abajo y sin remedio Solamente esperando ver correr Si alcahuete es sol Para dejar que la noche fría te atraviese Como un cuchillo afilado al corazón Cuando no hay esa buena medicina Es suficiente para calmar tu dolor Y ella, ananiéndote la mente Y ella, la que ya no piensa en vos Te viste alguna vez desperdiciando el santo día Y pagando la noche entera Hasta terminar en un lindo callejón Abrazado en esa botella Que la luna encima como idiota brillando sin razón Es en medio de una banda de gatos en pena fiesta Callejera maullándote al oído Como diciéndote viejo ¿Cuál es el problema? Bienvenido al hotel Bienvenido al hotel De los corazones destruidos Siempre ahora un cuarto vacío esperándote También después Y en cada pared Lo escrito con vino Ahora tu nombre De esa mujer Bienvenido al mar Bienvenido al hotel Es entonces cuando a pesar de lo que te saluda Te dejo pensando El tiempo está perdido Y vos sabes que ese corazón herido Volverá a cicatrizar una vez más Abrir su nuevo amor Y vas a caer quizás en otra trampa más Porque déjame decirte algo Siempre hablo en corazón amigo De refugiarte dándote lo que jamás Te podrá dar una mujer Por eso Bienvenido sea él Bienvenido al hotel Bienvenido al hotel Este tema se lo dedico a mi compañero De trabajo, Aldo Se ríe Que no pide nada a la mañana Bueno, yo le voy a pedir a mi cuñado Barry que venga a cantar Mujer Sí, dale Que lo sabés Perfidio, dale Son robados Flor de Lino Barry Tocando mi guitarra Por el camino Por el camino te recordaré Tal vez Tal vez Mi canto llegue hasta ti Cuando te encuentres sola Mi voz dolida te hablará de mí Cuando te encuentres sola Mi voz dolida te hablará de mí Solo sé tu soledad De este amor De este amor De este padecer ¿Y cómo seguía? No sé No sé No me acuerdo Y esa otra que decía Un violín Un violín Que me dorme Un bombón Bolegüero Y un viejo arpero Nostalgia me trae Y un viejo arpero Nostalgia me trae De este ande soy Viendo estoy Sarandear A mis guapas paisanas Y en sus miradas Mensajes secretos al pasar Y en sus miradas Y en sus miradas Mensajes secretos al pasar Y no me acuerdo Y pero no me acuerdo la otra parte Mujer Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar Que el mar Espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfilidad de No me acuerdo No me acuerdo más Bueno, basta ¡Te di el gusto! No, pero en la otra parte no la sé No te puedo